Saludos cordiales seguidores de mi canal GrecoLatinismoAustral, estamos otra vez con temas propios de Sinología, es decir, Historia China. Vamos a iniciar una nueva campaña de los Ocho Príncipes, vamos a seguir explicando cada uno de estos personajes. Y vamos ahora con Sma Yin, adorado gobernador, situación inicial normal, es un estratega. Dice... Vale, muy bien, dice... Dice por acá, consejo empoderado, estilo de juego, personajes, activa los efectos de personajes de toda la facción en todos los puestos ministeriales. Tenemos tres unidades que serían únicas, dice cazadores de Xi'an, melodiadores de Xi'an y saqueadores de Xi'an. Esa Q se pronuncia como Xi en chino, no, es un sonido raro, no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, hago mi esfuerzo. Apoyo al gobierno, cadena de edificios agrícolas, perfecto. Esto es algo muy parecido a lo que tenía Cao Cao en la primera entrega, no, como tal. Personajes notables a Liu Qi, dice que es un consejero cercano de Sma Yin, famoso por sus capacidades y por su lealtad. Y a Xi Chao, dice un general de gran talento que ha visto caer dinastías mientras sus propias lealtades fluctuaban. Protector del ejército central, bien. A pesar del deterioro de su opinión en la corte, Sma Yin se ha ganado el amor de su pueblo y goza de una reputación basada en el respeto, la benevolencia y la consideración. Dotado de una gran belleza, pero no de poca inteligencia, Sma Yin ha actuado de la forma más sincera que ha sabido, aún desconfiando de la corte imperial. Mientras que los Yin se suman en una guerra civil, debe elegir con cuidado por quién luchar y a quién defender, y quién servirá mejor al pueblo. Bueno, obviamente el que va a servir mejor al pueblo es el que tenga el mandato del cielo, y nosotros vamos a procurar conseguir el poder máximo en este imperio. Bien, vamos a saltarnos la cinemática inicial. Esto también lo vamos a saltar en breve. Bien, nos vamos a saltar esto porque ya lo vimos en el primer video. Si no lo han visto, corran a verlo, no lo dejen pasar. Muy bien. Muy bien. El pueblo te adora, Sma Yin. Cumple sus deseos y defiende el reino. Vale, Sma Yin. Fíjense en la pronunciación correcta, ¿no? Cuando los personajes hablan, cuando habla el personaje en sí que habla en chino, ahí aparece la pronunciación correcta que debemos usar para nombrar a todos estos personajes. Dice, destruir a los traidores. China vuelve a caer en la destrucción y alguien debe pensar en el pueblo. Sma Yin te consideran un buen gobernador desde hace tiempo y todos te quieren. No hay nada que puedas hacer para sofocar esta locura. Antes de nada, sin embargo, debes derrotar al ejército que marcha sobre tus tierras. Puede que sean tiempos oscuros, pero se debe mantener el orden. Enfréntate en una batalla al ejército del siguiente general. Yin Tian. Bien, vamos a enfrentarnos entonces a este cabrón. Tenemos cazadores de Xi'an que tienen arqueros. Vamos a ver por aquí qué hay. Tenemos la espada celestial, forjada del cosmos por lo celestial. Me encanta. Vale, por acá tenemos un caballo. Muy bien. Tenemos un gallo de Jade. Vale, vamos a colocarnos el gallo de Jade que va a aumentar la determinación. Dice, la firme determinación separa lo excepcional del resto. Muy bien. No tenemos capacidad de lanzar flechas incendiarias. Sí, sí tenemos. Disparo ardiente. Perfecto. Cerramos esto entonces. Vamos a ver a este personaje. No le podemos colocar nada. Porque ya lo tiene todo listo. Bien. Pues atacamos. Atacamos inmediatamente a nuestro enemigo invasor. Que no sé qué están haciendo aquí. Bueno, este es el bautismo de fuego, ¿no? Ustedes saben, en Total War siempre comenzamos fácil y después a tomar por culo porque se pone difícil. Bien, dice, una dinastía que se consume a sí misma está condenada. ¿Debemos unirnos o seremos destruidos con total certeza? La emperatriz nunca ha sido mi aliada, pero los yin deben volver a encontrar un objetivo común. Unidos más allá del emperador elegido, solo entonces volverá a saber el pueblo quienes son sus verdaderos gobernantes. Muy bien, vamos entonces a continuar y salimos directo a la batalla. Vamos a ver. Tenemos por acá tropas de espadachines. Qué bonito el color azul de estos uniformes. Aquí tenemos a nuestro personaje con el típico tocado de estratega. Vamos a sacar alguna imagen guapa de todos estos. A ver. Allí, muy bien. Así, eso. Mi piache. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos a ver las tropas de arqueros. ¿Cuáles son? Tenemos bastante caballería. Se nota que estamos en una zona frontera. Bueno, fíjense. Ojito a esto. Tienen arqueros, pero también pueden lanzar disparo ardiente y tienen una alabarda. Así que... Ojo con esta caballería que... Bueno, no. No todos tienen alabarda. A ver, ¿qué pasó? Ah, ya. Ya veo. Es que hay dos caballerías aquí. Están juntas. Los que tienen la alabarda son estos de aquí. La tienen allí... Para combate cuerpo a cuerpo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer algo interesante. Vamos a provocar al enemigo. Vamos a avanzar con los arqueros. Son milicia. Preparamos el disparo ardiente con el cual vamos a sacarlo de sus posiciones. Y quiero mandar un saludo al grupo Imperium que me están hablando ahora mismo pero no les puedo prestar atención. Así que con el debido respeto váyanse a tomar por culo un rato. Estoy grabando. Luego atiendo con tranquilidad. Bueno, marchamos a la batalla. A ver, por aquí esta caballería vamos a separarla un poco. Para evitar que el enemigo nos dispare. Y vamos a venir hacia acá. No sé si tendrán más alcance la caballería nuestra o los arqueros enemigos. De todas maneras lo vamos a descubrir dentro de poco. Vamos a ir en formación. Vamos a avanzar en formación. Como digo, vamos con las caballerías. Tenemos caballería aquí, saqueadores de Qian. Vamos corriendo con todos nuestros jinetes. Vamos a tomar imágenes. Avancemos por aquí también. Vamos con nuestros líderes. A la batalla. Y estamos ya disparando al enemigo. Creamos algunas bajas. Veamos. Allí vienen los proyectiles incendiarios. Esto va a hacer que el enemigo trate de salir al encuentro. No son tontos. Y no quieren estar expuestos al fuego de proyectiles constantes. De todas maneras vamos a ir moviendo nuestras caballerías hacia los flancos. Ojito que ya empezaron a disparar también por aquí. Vamos a ordenar una carga de infantería. A la vez que flanqueamos con nuestros caballos. Vamos a ver. El enemigo se retira. Perfecto. No soportan el montón de disparos que están recibiendo. Así que... Cargamos con la caballería. Aprovechamos esta ligera ventaja que tenemos. Cargamos aquí también. Allí vienen los caballos. A chocar contra el enemigo. Hacemos un destrozo hermoso aquí. Lleven las flechas sobre los enemigos. Ponemos flechas normales. Hay otra carga de caballería. El enemigo perece. Vale. Vamos a mover esta otra caballería hacia acá. Vamos a sacar esta caballería de aquí. Bien, 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 bien. Perfecto. Sacamos la caballería del lío. Vamos a por los arcos. Vamos a ordenar una carga aquí. Muy bien. Perfecto. Me gusta. Interceptamos aquí. Ojo con los arcos. Miren que viene la caballería de arqueros ahora. Que tiene la alabarda. Con eso arrasamos. Por completo. Y nos venimos hacia acá. Vamos a ir cargando. Destrozamos a los enemigos. A los enemigos del emperador. Es una frase que me encanta. Los enemigos del emperador mueren. Ahí está. La carga de caballería. Por la retaguardia de nuestros enemigos. Ojo con esto. Joder. Hay enemigos que están... O sea, hay unidades propias que están retrocediendo. Hay un duelo. Vamos avanzando, avanzando, avanzando. Lanzamos algunos proyectiles con nuestros arqueros. No sé si tienen... Si están disparando ya. No, es que ellos no disparan... Corriendo. Ese es el problema. Vale. ¿Dónde está el duelo? Por allí. Había un duelo. Un duelo pendiente. Veamos. Están aquí. Vale. Determinación inflexible. Me gusta ver cuando hay dos espadachines combatiendo. Es genial. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Está un poco lenta la batalla. O sea, el duelo. El duelo como tal. Vamos a hacer algo teatral. Vamos a acercar aquí las tropas. Que quede así como que le están dando ánimos... Al hombre que combate. Vamos a... Acercar a este... Aquí que está contemplando el combate. Va a estar largo ese combate, por lo que veo. Menuda patada que nos dan. Y está bastante igualado. Son muy parecidos. Son muy parecidos... Los dos generales. Casi le dan en el cuello. Y queda como el patroclo de la película Troya. Ja, 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 ja. Vale. Veamos. Es muy bueno combatiendo el amarillo este. Y aunque ya la batalla está perdida, él sigue combatiendo por sus ideales. Y por su honor, tan importante. No va a dejarse mancillar. Y quiere demostrar que él, como individuo, vale. Esa es la base de la aristocracia, de la nobleza como tal. El individuo vale más allá del grupo. Del colectivo. El individuo vale más allá del grupo. Me queda muy poco ya. Activamos habilidades especiales porque eso nos ayuda. Y falta muy poco para que muera el enemigo. De hecho, me encanta que me hayan regalado la oportunidad de este duelo. Vale. No le queda nada, 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 nada. Menudo espectáculo. Ahí está, perdió los brazos. Vamos a ver esto. Joder, pobre hombre. Ah. Pobre hombre, de verdad. Ahí está, vamos a tomar una fotaza. Perfecto. Victoria decisiva. Bueno, estuvo muy bien el duelo. Me encantó. Y eso que teníamos un ejército... Pequeño, ¿no? Básicamente que por la cantidad de caballería que teníamos. Bien, vamos a ver. Victoria decisiva. Vamos a reclutar. Y como somos estrategas... Dice que ya está... Bueno, ¿qué dice aquí? La batalla del día... Al día cuerpo... Una batalla al día cuerpo y alegría. Muy bien. Destruir a los traidores. Sintonía con el espíritu. Sintonía con la mente. Y tesoro más 500. Gracias a esa victoria. Dice, la emperatriz exige acabar con los traidores. El emperador ha acusado de traición a Wei Wan y a Sma Ilian, antiguos regentes del reino, y ha ordenado su arresto. La emperatriz te ha encomendado que te ocupes de sus aliados cercanos. ¿Cuántos esfuerzos dedicarás a tal efecto? Bien, tenemos entonces que decidir entre todas estas opciones. Podemos invertir en la infraestructura, que estaríamos en sintonía con la mente. Podemos acumular reservas, que tienen que ver con la riqueza. Aplastar la oposición con el poder o reclutar fuerzas con el espíritu. Yo creo que la mejor opción en este caso particular que estamos con una estratega es invertir en infraestructura. Bien, vamos a ver. Dice, eliges invertir en infraestructura para capear mejor el temporal. Muy bien. Dice, misión comenzada. Parece que la emperatriz no le ha entusiasmado tu oferta. ¿Esto es lo mejor que me puedes ofrecer? Vale. Que así sea. Pero ten cuidado, si me fallas habrá repercusión. Construye o mejora un edificio. Vale. Construir o mejorar un edificio. Vamos a mejorar esto, que nos va a dar comida. Y por acá tenemos otro territorio. Podemos mejorar incluso esto. La ciudad la podemos agrandar. Vamos a colocar por allí aquí algún personaje que nos ayude. Lucha contra la corrupción. Podría ser. Ingresos. A ver, vamos a ver una cosa por acá. ¿Cuál se supone que es el personaje este que es viejísimo y que tiene experiencia de la época imperial? Como que es este, si no me equivoco. Vamos a darle este cargo importante por aquí. Arbol genealógico. Este hombre está casado. No, no está casado. No podemos casarlo tampoco. Se lleva bien con este persona. Con Luchy. Precisamente el que estamos colocando como consejero. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Vamos a colocar precisamente Luchy como ingreso por comercio y todo lo demás. Lo típicamente chino. Y este ejército lo vamos a enviar después a la conquista de... Creo que es Shima... Es más digno. Ese es el enemigo. El enemigo que tenemos más próximo. Hemos conseguido algunas cosillas mejoras. Como pueden ver por aquí. Vamos a ver qué le colocamos a nuestros héroes. Ah, vale. No se puede equipar ninguna de estas cosas. Vale. Me encanta la ropa que tiene él. O sea, es tan genial. Proca vestirse así y salir a comprar el pan. A ver. Este... Sí. Estoy como una cabra. A ver. Bueno, perfecto. Vamos a dejarlo así. Otra vez vamos con los 21 minutos de grabación exacto. Ya conocimos a este personaje. Ya hicimos... Dimos los primeros pasos a lo que sería la conquista, ¿no? Como tal de nuevos territorios. Eliminamos al enemigo que teníamos por aquí. Y vamos a colocar rituales taoístas. ¿Por qué no? Vamos a reducir el salario de los personajes un 20%. Dice... A través de lo espiritual logramos iluminación. A través de lo físico logramos poder. A través de ambos logramos la vida eterna. Al estudiar Neidam unificamos nuestra esencia, nuestra respiración y nuestro espíritu en un tao puro. Y así logramos la inmortalidad espiritual. Me encanta. Me encanta la idea de toda esta espiritualidad oriental. Y creo que nunca mejor con un personaje que se caracteriza precisamente por lo intelectual. Por lo meditativo, etcétera, etcétera. De verdad que me encanta. Bueno, lo dicho. Si les ha gustado el video denle a like. Nos seguiremos viendo. Voy a seguir haciendo introducciones de estos personajes. Probablemente vean dos por día o uno por día. Ahí lo veremos. Vamos a ir corriendo con esto. Para definitivamente luego decidir por quién vamos a comenzar una campaña. Quiero antes de salir de aquí ver con quién estamos en guerra. ¿Dónde es Maddy? Vale, sí, perfecto. Tenemos que invadir eso para allá. Vamos a hacerlo inmediatamente, de hecho. No hay por qué esperar. Delegamos la batalla porque es un asentamiento pequeño. El enemigo comienza a perder ya sus territorios. Ocupamos el lugar. Ganamos algo de dinero. Y perfecto. Tenemos entonces ya una primera ciudad. Faltaría esto por aquí. Bueno, lo dicho. Nos seguiremos viendo. Que el mandato del cielo les guarde. Adiós.